Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡Buenos, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo uno de esos vídeos de locura donde vamos a abrir un total, si no me equivoco, de 102 cápsulas de pegatinas donde podemos conseguir cosas tan caras como las que estáis viendo en la pantalla ahora mismo. Pegatinas de más de 800 euros, pegatinas de 200, de 300, hay de todo, pero claro, tenéis que saber que debe ser complicado porque esta es la cápsula de pegatinas de autógrafos de las leyendas de Cracovia 2017. Pues aquí está Astralis, por aquí tenemos Fanatic, es decir, están todos los equipos, pero sin embargo podemos conseguir pegatinas de oro. Y en este caso, pues sí, es donde estamos hablando de pegatinas muy muy caras, pero en el opening de hoy la cápsula más cara creo que cuesta un euro y pico. 102 cápsulas de pegatinas en total y la más cara de todas es la de leyendas de Atlanta, donde tenemos pegatinas también caras, como estaréis viendo en la pantalla, hasta la de Astralis, cualquiera de estas cuesta bastante dinero. La de Navi cuesta mucho dinero, la de Virtus Pro cuesta bastante dinero, pero cuesta 30 pavos. Así que sin más miramiento, chicos, comenzamos con el opening de hoy, que no estoy para nada habituado, y tengo que deciros que tengo preparado ya el siguiente vídeo de opening, que va a ser de cápsulas de pegatinas, donde pegatinas como esta cuestan más de 100 euros, y vamos a tener la probabilidad de conseguirla, porque al fin y al cabo son rosas, supongo que será la misma complicación que conseguir una roja, así que si veo que este vídeo lo humilláis a me gusta, pero bien humillado, el siguiente vídeo será de cápsulas de pegatinas de estas, que cuestan 2 euros cada una, más la llave, es decir, se te va ya casi 4 euros la caja, pero claro, si te cae esto es que recuperas más de 20. Dicho esto, comenzamos, ya habéis visto todo lo que puede caer, a mí me da muchísimo miedo, y empezamos con la máscara de todas, 25 euros de pegatina, a ver qué es lo que nos podemos llevar, bueno, creo que no costaba el precio de terminador, lo digo, estas dos sí que tengo que mirar el precio de cada cosa, porque creo, no, esta no está, bueno, cuesta 20 euros, hemos perdido 10, vamos a abrir el segundo, diciendo, por favor, que sea la de Navi y que no sea la tocha, Astralis, bueno, cuidado con la de Astralis, no sé cuánto cuesta, pero creo que cuesta más que la caja, el tema es porque ahora mismo son la polla, pero bueno, otros 20 euros, hemos perdido 20 en total, ¡susto! Vamos con estas, importante, que caiga alguna de oro, en caso de que caiga alguna de oro, miraremos los precios, si no son de oro, no cuestan mucho dinero, sí que es verdad que esta, al ser morada, pues puede costar un poco más, pero ya os digo que ver una de oro pasar es hasta complicado, fijaros en la parte de abajo, tiene que ser roja, y es muy complicado, hay un montón de pegatinas de las que vamos a ver pasar hoy, que solamente han sido dropeadas una vez en toda la historia de Counter Strike, ¡que nos cae! Podemos poner el precio que queramos, tío, no hemos visto pasar ni siquiera una de oro, ¡es increíble! ¡Hola! A ver, voy a prestar atención, se me están pasando o no me entero, ¿una roja? No, ahí está, Fergot, esta cuesta una pasta, ¡una pasta descomunal! ¡Por favor, Gaben, no me ayudas en las cajas últimamente! ¡Sí, pero que te cae una, Kassimov! ¿Y qué más me da? Glaive, lamentable, seguimos abriendo. ¡Ojo al susto! Mi único objetivo es conseguir una de oro en 100 cápsulas, puede ser que me haya venido arriba y que sea bastante complicado, bien, MSL, lo tenemos por lo menos en reflectante, de las que tú mueves el arma y brilla más o menos, pero ya que nos da reflectantes no he visto ninguna de oro, os lo prometo. O sea, en el momento que vea una de oro voy a decir ¡Para y para! Y la veremos repetida porque es que si no, me entra un iptus. No he visto ninguna roja pasar, os lo prometo, ni una. Bueno, otra vez simple. Nos llevamos a Mou, Mou, también lo conocéis de streamings, de apuestas, de todo esto. ¡Ojo, ha pasado una! ¡La hemos visto! ¡Existen, sabemos que están! ¡Suéltame la verga! Fallen, pa' ti, pa' tu prima, Fallen, quédatela tú. ¿Por qué putada tiene que ser que seas tú? Ha pasado otra. Bueno, se empiezan a ver, me está encantando, me está chiflando. Y JW. Bueno, última pegatina de la cápsula de autógrafos de las leyendas de Cracovia 2017. Hace dos años de esto, entonces las cápsulas suben de precio, obviamente, pero se siguen dropeando bastante. Y nos quedamos con ninguna de oro de las primeras 20. Vamos con las segundas, que es lo que tenemos aquí. Pues sí, las de 2018 con Flash Gaming. Nitro, sé que también era cara. Bueno, que me voy a dejar de canteo. Vamos a abrir. Vamos, por favor, cápsula minor de Boston 2018. Hace un año de esto. Y aquí las rojas sí que se ven a leguas. ¿El por qué? Porque como la pegatina de fondo es tan clarita, el ver pasar una roja es que te pega. Te... Chispazo en la cabeza. Y de momento nos quedamos con AZR. No sé cómo se llama. La verdad, no lo conocía, de hecho. ¡Ojo! Bueno, hostia, cómo se ven. Cuida el susto. Dime que hay una roja. Ay, mi madre. Puede ser que nos caiga una pegatina de oro que cueste 800 euros, tal cual, 800 euros, y ganaríamos mínimo 700 en este vídeo, o 600. O puede ser que te caiga una de oro, lo celebres, y se hayan repetido 100 de esas y cueste 10 euros. Que entonces hay es cuando el lagrimón lo veréis aparecer de repente y me va a caer una, ¿verdad? O sea, yo vengo con esa intención de que de 102 cápsulas de pegatinas haya una que sea de oro. Solamente pido una. ¡Señor! No sé si es más rentable abrir cajas, la verdad. No lo sé. Pero madre mía, Gaben, cómo se lo pasa. Todas azules. No he visto ninguna roja ni ninguna morada. Bueno, bien. Holográfica, ¿no? Reflectante. Hostia, el susto. 50 céntimos tú. Claro, pero si te cae aquí la de Scream en... ¡Ojo! Hostia, cómo se ven, hermano. Nitro habría estado muy guapa la de Nitro. Dos, cuatro, seis. Que solo quedan seis, hermano. Ay, mi madre, el bicho. No será el opening más fail. ¡Oh, qué lentita, por Dios! Nos quedamos con Jane. Pasan rojas, ¿eh? O sea, se ven algunas. Ay, mi madre. XMS, aforte. No sé quién es. Última pegatina de minor de Boston 2018. Estos son los aspirantes. Así que, por favor, un aspirante rojo. La verdad que de oro sería la puta polla. ¡Gracias! Cápsula de autógrafos de las leyendas de Londres de 2018. Año pasado, como veis, las pegatinas han cambiado completamente. De reflectante que, como veis, ya brilla. Guardian, 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 Guardian. No está, pero bueno. Se llama la de Simple, por ejemplo, que está bastante tocha. Londres 2018. Vamos a ver si se ve muy bien lo rojo. Que a mí, personalmente, me encantaría que cayera una. ¡Electronic! ¡Y las rojas! ¿Dónde están las rojas? Me están engañando a muerte. Esa pegatina me mora un montón, ese equipo. ¡Ay! ¡Ay! Steve Widdosca también cuesta pasta. Ya sabemos que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y, además, es streamer. Que la gente lo ve mucho. Es conocido. ¡Bien! No sé quién es. Oye, que no se me ha quedado ninguna cerca, ¿eh? ¡Cuidado! 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 Seguro que el de los minutos se está partiendo la polla poniendo. Minuto cero. Empieza el opening. Minuto no sé qué. Acaba el opening. Entre medio no ha habido nada. Pelonchongos. Steve Widdosca. Bien. Vamos a salir de dudas. Porque me gustaría saber el precio también de Steve Widdosca. No tengo ni idea. Pero costará un poco más de lo habitual. Sí. 20 céntimos. Grande, Steve Widdosca. Ese año estaba es que te salías, ¿no? ¡Holy moly! ¡Vamos! ¡Una roja! ¡Joder! ¡Déjame celebrar algo, macho! ¡Qué impotencia! Me está dando mucho asco este opening. Os lo juro, me está dando muchísimo asco este opening. Ahora mismo... Eliptus Olofmeister. Tío, ahora podrías haber soltado en oro. ¡Qué asco! De verdad. Y la rojilla. ¡Uy! ¡Hostia! Se ha pasado lento, ¿eh? ¡Ojo, Oscar! Bien, Oscar. Podría pasar absolutamente todo. Y de momento nos estamos llevando susto. Que queda mucho. Que en cualquier momento, de verdad os lo digo. Ya no solo te cae una pegatina de oro que... Recuperas todo el opening y tienes para 7 openings más. Pero claro, tiene que caer. Tiene que venirse. ¡Vamos! La vibración, hostia. ¿Dónde están las rojas? ¿Dónde están? Si es que yo solo no me puedo motivar más. Necesito una alegría. Ha pasado la roja. La hemos visto todos. Si es que pasa otra. ¡Y nos cae! ¡Vamos ahí! Májer. Que entra en su casa y dice su madre. ¿Tú quién eres? No te conozco. ¡Ah! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Paz! ¡Haya paz! ¡Joder! ¡Haya paz! ¡Ah! ¿Cuánto cuesta la de Baco? ¿Cuánto cuesta la de puto Baco? ¿Cómo puedo mirarlo? Costaba 15. Y yo lo estaba celebrando. Costaba 15 y yo lo estaba celebrando. ¡Loni Black! Vale. Nos vamos con las cápsulas de aspirantes de este año 2019. ¿Qué tenemos por aquí, Tocho? Muchísimo, tío. Muchísimo. Quedan poquitas, eh. Quedan poquitas. Ha pasado otra roja. No me las quiere mostrar. No me las quiere dar. Mostrar de vez en cuando y mal. Ay, qué bonita es. La rosa me ha gustado. Bueno, sí que es verdad que si queréis de alguna manera... ¡Ojo! ¡Ojo! Dios, no lo conozco. ¡Cabi! ¿De qué equipo es esto? ¡Hostia! ¡Hostia, peli! ¡Hostia! ¡Hostia, Julián! Me puedo llevar el susto, eh. Dime qué costa 50 euros. Ay, no. Es la más barata del mundo. 4 euros. 4 euros de pegatinas. 4 euros. Sí, sí. Tenemos racha. Vamos con la racha. 4 euros. Ay, mi madre. ¿Por qué no reviento la mesa? La me moló un puñetazo. Hostia, 4 euros. Pero hay pegatinas de jugadores muy baratos. ¿Qué podéis? Ha pasado una roja. Otra roja. ¡Otra roja! Y suelo. Estaba claro. O sea, en la que te lo enseñan tres veces seguidas. Dios mío. Dejad de pasar ya y dame otra, por favor. La que me has dado no ha rentado nada. 4 euros. ¿No será la más barata de todas? Pregunto, eh. Ya está. Se me ha ido toda la energía. He gastado toda la energía en este vídeo. De aquí a dormir y triste, que es lo peor. Crick. Es que me cae crick. Todavía nos quedan 20 cápsulas. Todavía nos quedan 20 cápsulas. Todavía Dima. Alex. ¡Ojo! ¡Ojo! Alex y... Bueno, 20 euros. Bien, bien. Vale. Tranquilidad, tranquilidad. A ver, estaba claro que no era muy conocido, porque si no habría gritado su nombre en plan ¡Cani, cani! ¿Sabes lo que te digo? Pero, hostia. Bien. Dos. Llevamos dos. Dos de oro. El de los minutos. Ya no te ríes tanto, eh. Ya no te ríes. Ya no pones ahí en los comentarios. No le ha caído nada. Ya no. Ya no. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué tienes que decir? ¿Qué es Fancy? ¿Quién es Fancy? ¡Sammer! ¡Cojones! ¡Sammer! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sambari! ¡Na, na, 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 na! Déjame ver una de oro más. ¿Una de qué? ¡Ni, coño! Última caja. Vídeo de casi media hora abriendo malditas pegatinas para dos de oro. Que sí, hay que decirlo. Tengo dos pegatinas de oro que no son de oro. ¡Lucky! ¡Lucky tour! ¡Muertos lucky! ¡Aaah! Chavales, lo dejo por aquí. Hemos conseguido dos pegatinas de oro. Sí, no están todo mal. Bueno, se podría decir que podríamos haber sacado la hostia. Pero como os digo, tengo por aquí que no os lo puedo enseñar más. Solamente veis ese cacho de ahí de pegatinas donde pueden caer de verdad cosas tochísimas. Depende de vosotros. Hemos hecho la locura el día de hoy abriendo 122 pegatinas de jugadores donde podrían caer pegatinas de 1000 euros. Y donde nos ha caído la mejor pegatina del mundo que sirve para limpiarte el culo. Y dudo que limpie bien. Porque para lo que cuesta, de verdad, cuesta más un rollo de papel higiénico. Nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Recordad que tenéis en la descripción los directos de Facebook que todas las tardes estamos. Y la intro de SkinClub que os hace un 10% de descuento en las tres primeras cajas que compréis de toda la maldita página. Nos vemos. Mil besos por haber estado. Gracias por sufrir conmigo. Supongo que os habréis partido más la polla que haber sufrido conmigo después de ese Kavik. Que yo creo que todo el mundo a partir de hoy lo conoce en el canal, ¿eh, Kavik? Un saludo hasta aquí desde tu mayor fan. Cerro. Adiós. Adiós.